6 y media de la mañana, de entre 2 y 4 grados bajo cero en la región metropolitana. Pero todo se justifica porque vamos a hacer una gran labor. Estamos camino a lo valledor porque vamos a juntar alimentos. ¿Y esto por qué? No sé si ustedes sabían, pero son casi 4 mil toneladas de alimentos que se desperdician anualmente. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿La seguimos tirando a la basura cuando hay animales que mueren de hambre? Esa es la gran pega que vamos a ir a hacer hoy. ¡Vamos! Cristóbal de Realín, que es el protagonista, uno de los protagonistas, ¿no? Uno de los protagonistas. Con el que vamos a estar trabajando hoy día. Oiga, traje dos manos, congeladas, pero traje dos. Esos son los chiquillos que vamos a estar trabajando hoy día. ¿Cómo les va? Estos son los chicos. Cristian Lefe. Hola, don Cristian. ¿Usted maneja el camión? Me gusta el camión. ¿Cómo estás? La Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Cómo te va? Y José. Hola, José. Hoy día estamos recolectando principalmente hortalizas que están en el piso. En este caso pueden ser restos de brócoli, de coliflor, de lechuga. Las típicas bojas feas que van quedando botadas. Bojas feas para nosotros, pero un vida para animales y para personas que lo están pasando súper mal hoy día. Bueno, Consorcio Santa Marta, que ha sido un apoyo fundamental para nosotros. Ellos nos prestan también este camión, como lo pueden ver, un camión gigantísimo y que ha hecho que podamos cuantificar, incrementar exponencialmente nuestras toneladas. Ya les vamos a adelantar qué vamos a hacer con todo esto. Ya les vamos a contar, pero vamos a trabajar el camión. Ya, don Cristian, ¿puedo subirme? Entonces ahora nosotros lo que hacemos es ir moviéndola con las manos o con la horqueta. Bueno, está bien igual, súper limpia. Ya. Pero la vamos moviendo. ¿Para acá? Para allá. Vamos a ir revisando, que no venga, por ejemplo, aquí. Aquí es como esto. Como esto. Y ahí lo botamos en este basurero. Y así vamos, limpiando, limpiando. Y esto lo hacemos todos los jueves. ¿Y si esto es solo la basura de hoy? Todos los días. La de los miércoles, la de los lunes, la de los martes. Todo se va a la basura. O sea, estás perdiendo cuatro días a la semana, por lo menos. Claro. En que podrías estar viniendo. Claro. ¿Y qué hace falta? ¿Más recursos? Más voluntarios. Más recursos. Más recursos. Porque efectivamente ya la empresa de Santa Marta nos apoya, digamos, muchísimo. Para nosotros es súper, súper importante su apoyo. Pero también falta apoyo de otras partes. De repente temas más, entre comillas, estatales, privados. Y hacer algo, entre comillas, algo más que converja entre todas las partes. Es que es lo que siempre busco yo. Cristóbal, ¿y por qué partiste con esto? La verdad, yo no podía dormir. Esa era la verdad. No podía dormir pensando que había gente a 45 minutos de mi casa que lo estaba pasando mal y que no sabía si ellos alimentarse o alimentar a sus animales. Mira, está llegando la comida. Sí, ahí hay otro. Y ahí cada uno de los puestos tiene uno de estos contenedores al lado y se le solicita que junten los desechos ahí. Los mismos feriantes tienen que ir llenando sus contenedores. La verdad, de uno a esas diez podría ser que la mitad lo haga y la otra mitad no lo haga. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese trabajo, entre comillas, más pesado, que es el que tenemos que ir recolectando nosotros mismos desde el piso y llenar esos contenedores. Claro, y llenar estos mismos contenedores y llenarlos nosotros. Esto necesita financiarse. Tú necesitas comer, tú necesitas pagar las cuentas de tu casa, tú necesitas la benzina o el pasaje para poder llegar hasta acá todos los días. ¿A qué te dedican los otros días de la semana? Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Creo que he sido un afortunado de la vida porque yo soy ingeniero comercial de profesión como tal y al principio comencé a buscar trabajo porque también soy padre de familia. Tengo una hijita muy pequeña. Y encontré trabajo en Consorcio Santa Marta como ingeniero comercial. Y me dijeron, ¿sabes qué, Cristóbal? Nosotros te vamos a dar el camión y además puedes ir el día que sea, el día de la entrega puedes ir, independiente que el trabajo acá lo dejas, por ejemplo, no sé si trabajas cuatro días, hay un día que vas solamente para la fundación. Y otras cosas más porque también hacemos educación ambiental, estamos haciendo clases y ellos también me dicen, ah, hacer la educación ambiental. Oye, ya, ¿qué seguimos haciendo? ¿Seguimos revisando acá? Seguimos revisando a los chiquillos ahí porque parece que ellos tienen un poquito más de basura y lo que vamos a tener que hacer, que es lo que yo creo, vamos a tener que bajarlos y ir a barrer el piso. Cuando venga a Los Valledores y ve un contenedor verde con hojas, con hortalizas, no tire ni la colilla del pucho, ni el vasito, ni la bolsa, ni el papel, porque no es un basurero. Francisca, ¿por qué en este caso es tan importante para Santa Marta dar el apoyo realismo? Bueno, para nosotros como empresa siempre ha sido un tema muy importante la sustentabilidad y hoy día lanzamos un programa nuevo que se llama Economía Circular Local. Ya partimos con Realín porque nos demostró que hace economía circular real e inmediata y queremos potenciarlo con este tema de la educación ambiental, de la economía circular, de la sustentabilidad y hoy día ser una empresa que gestiona residuos de manera responsable y sustentable. Hay un afán de crecer. Yo te diría que ojalá dentro de este año lograr por lo menos quizás dos viajes semanales. Este es el semirremolque que está dispuesto para esto. Ya, Cristóbal, empezamos el camión, vinimos aquí a Santa Marta. ¿Y cuánto estamos llevando? Estamos llevando 3,8 toneladas de residuos orgánicos provenientes del Ovalador y ahora nos vamos en dirección a Páime, ahora específicamente a la Laguna Culeo. Vamos a ir a beneficiar a esas familias. Nos están esperando, están expectantes de que llegue este camión porque alimenta para su animal. Así que estamos felices. Maravilloso. ¿Me puedo ir con ustedes? ¿Vámonos en el camión? Nos vamos en el camión. Ya, vamos. Realín, ¿de dónde viene el nombre? Realín viene de Realimentos por reutilizar alimentos y Chile porque es de Chile, obviamente. Entonces fue Realín Chile abreviado, pero de ahí viene el nombre. Ojalá, pienso yo, poder hacer un plan de acción quizás que involucre también a la región de Valparaíso, que involucre a más personas también en la región metropolitana y que siga involucrando diferentes regiones porque los residuos se siguen perdiendo. ¿Cómo se llama la familia o dónde vamos a llegar? Ahora vamos al Camping San Alberto de Pintué. Aquí nos está esperando la señora Poli. La señora Poli es una representante de esta agrupación de crianceros de este sector de la Laguna Culeo. Ustedes pueden ver que es impactante, es desmotivante. Es desmotivante, la verdad, entre comillas, la situación actual que estamos. Es una extrema sequía donde ya no hay agua, donde hay poco verde para los animales. Un poquito. Vimos hartos animales en el camino. Hartos animales. Vimos también restos de animales en el camino. Sí. Así que vamos a juntarnos con la señora Poli. Ella es... La señora Poli es beneficiaria de Realín Chile, finalmente, de todo lo que hacemos nosotros con los residuos y ahora la vamos a conocer. Pero qué gusto conocerla. Qué gusto mío. ¿Cómo me va? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aquí estamos. ¿Nos estás esperando? Sí, pues esperando. Le trajimos un día casi cuatro toneladas de residuos. Así que, no, estamos obviamente siempre súper contentos de venir a verlo a usted. Yo estoy muy agradecida a ustedes porque ustedes se preocupan de los animalitos aquí y por lo menos ya van a tener, como se dice en el campo, el buche lleno de estos días de frío. Porque, señor Poli, cuéntanos con estos, justamente usted lo dice, pues con estos días de frío, algo verde hay. Pero lo que hay, estas matitas, esto que es poquito, nada, un musgo. Claro, pues eso ya está recién saliendo el pastito, pero es un musgo nomás. Ya. Pero ellos ya lo llevan pilladito ya, porque ya no tienen que comer. Ustedes se fijan, ahora ya no hay nada. Cuando no viene Realim, ¿cómo se las arreglan? Porque no comen. Oiga, ¿y cuántos animales tenía usted antes? Yo, mi papá tenía unos 17, ahora le queda uno. ¿De 17 le queda uno? Sí, casi todos los meses están muriéndose, dos o tres. Cristóbal, cuando ves esto, cuando los animales no han terminado de descargar todavía, y ya se empiezan a acercar, y vienen más, y miran, mira, mira, qué cosa más linda. O sea, cuando sabemos que hay un caballo con su potranca, cuando viene el ternerito ahí, pero que es el nuevito, nuevito, vienen las llamas, vacas. ¿Qué es lo que pasa? Porque en definitiva esto es lo que te mueve, ¿no? Sí, no, genera emoción, la verdad, harta emoción, porque son cosas que uno no podría explicar si uno no las vive, o sea, yo creo que para ti también, o sea, viéndolo quizás por la tele, viéndolo en vivo y en directo, pero te genera una emoción y en el corazón súper, súper grande, y siempre expandir mis agradecimientos para todas las personas que hacen esto posible. Cristóbal, el sueño, porque esto es un día, esto es un día a la semana, cuatro veces al mes. El sueño, el sueño para mí es que se pueda hacer todos los días, de que la fundación esté todos los días, en algún momento, en algún lugar de Chile, estén recolectando residuos orgánicos, ese es mi gran sueño, que más instituciones se sumen, que mueva más gente la causa, y eso es lo que a mí sería mi sueño, como dice esto. De verdad que gran pega la que haces, además de contagiar, como tú bien decías a los voluntarios, la cara de felicidad a la señora Poli, es una gran, gran labor, así que felicitaciones. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Les vamos a estar contando más en el estudio.